Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Garay, soy actor, titiritero y docente de acá, de la Escuela Taller, lo que es Teatro y Títeres, por supuesto. Hoy tengo una propuesta para todos ustedes. Les voy a contar un cuento, ¿qué les parece? Bueno, hoy vamos a leer un cuento de Ricardo Mariño, que es un escritor argentino, por supuesto, que se llama La misión a palo uno y está en este libro de cuentos, que se llama Cuentos Ridículos, que hace mucho tiempo que lo tengo. Espero que les guste. La misión a palo uno. Hacía dos años que mi socio y yo andábamos en la mala. Y eso que éramos un dúo perfecto. Él, un sapo forzudo y emprendedor. Yo, un gusano simpático, mundano, ingenioso. De las muchas cosas que intentamos, ninguna consistía en trabajar. Adivinar la suerte casa por casa, dar clases de respiración, rifar una pila vieja. Hasta que un día se nos ocurrió abrir un negocio. Consultorio general. Solucionamos cualquier problema. Y con eso cambió nuestra suerte. La oficina la instalamos en el mismo baldío a donde vivíamos, en una lata de aceite. Clavamos un cartel y nos sentamos a esperar. De mi parte yo esperaba a una clientela de lombrices infelices en busca de consejos, cascarugos fracasados, cucarachas engañadas por sus maridos. Pero no. Pasada una hora se hizo presente nuestro primer cliente. Un piojo que toda su vida había soñado con hacer un viaje espacial. Ningún problema, le dije. Justamente mi socio y yo estábamos organizando la misión espacial a palo uno. Usted será el astronauta. El lanzamiento será esta noche a las 21 horas, le dije. A mi socio, el sapo forzudo, empezó a temblarle la panza. A eso de las 8 de la noche había una multitud delante de nuestra oficina. Eran los parientes y los amigos del piojo que venían a despedirlo. El piojo vestía una camiseta en la que decía NASA. Por si me cruzo con seres de otro planeta, me explicaba. Ah, sí, 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 por supuesto, asentí. Antes de empezar con los preparativos de lanzamiento, les cobré los gastos y nuestro trabajo. Un dineral. ¿Cómo puede un piojo juntar tanto dinero? Muy fácil. En mediodía había creado una comisión pro viaje espacial que había organizado una rifa. Y cuando ya estaba todo listo, llegaron los de la voz del baldío. Hicieron decenas de reportajes y un montón de dibujos retratando al piojo en mil poses distintas. Cuando se dirigieron a mí, contesté con sequedad. Logrado el caso, llegado el momento, daré a conocer los aspectos más salientes de este proyecto. ¿Pero no podría adelantarnos algo? Me preguntaba. No, 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 no. Por ahora me reservo la información por considerarla de carácter secreto. Y al fin llegó la hora señalada. Hice que el piojo se sentara en una tapita de gaseosa que estaba unida a una gomita de farmacia. A su vez, enroscada en la cabeza de mi socio, el sapo, que estaba más nervioso que el piojo. Me ayudaban en los preparativos dos entusiastas sapitos jóvenes deseosos de adquirir experiencia en esto de los lanzamientos espaciales. Y un gran escuerzo, cuya misión principal era pisar la tapita para que no se moviera hasta que yo diera la orden. Todo estaba dispuesto sobre una pendiente muy pronunciada, como para que la nave espacial tomara altura enseguida. Viendo que el dispositivo de despegue no presentaba anormalidades, inicié la cuenta regresiva. 9 8 7 Cuando iba por 7, el sapo ya no tenía más fuerzas para avanzar y seguía estirando la gomita. Entonces, intervinieron los dos ayudantes, de acuerdo con las instrucciones que les había dado un rato antes de comenzar. Sorprendido, el sapo avanzó como 20 centímetros más. 5 4 La gomita se tensó tanto que parecía a punto de romperse. El piojo temblaba de miedo. En eso, hice un intento de saltar afuera de la nave espacial, pero varios curiosos me ayudaron a persuadirlo de que continuara con la misión. ¡Quedate ahí arriba, maldito cobarde! ¡Si te bajás, te reventamos! 2 1 Corrí hacia el dispositivo de despegue. Ante la inminencia del inicio del vuelo, una cucaracha vieja se desmayó y varios arácnidos bebés se largaron a llorar. Me paré junto al escuerzo y grité ¡Cero! ¡Cero! El escuerzo levantó su pie, por lo que la tapita se halló disparada como una bala. El piojo iba tan asustado que casi se le salían los ojos. La muchedumbre aullaba emocionada. La tapita, que apenas se veía, pasó por encima de la luz de mercurio de la calle. ¡Ya dio la vuelta a la luna! Gritó una langosta gorda y fea. ¡Maravilloso! ¡Qué hazaña! Gritaban otros, mientras la tapita con el piojo comenzaba a caer. ¡Es el momento de desaparecer! Le dije a mi socio. Que miraba hacia arriba con lágrimas en los ojos. ¿Lágrimas por la emoción o por los palazos? Bueno. ¡Rajemos, tarado! Cuando le dije, tuve que gritarle. En ese momento, sucedió el milagro. La tapita pegó contra una rama de un árbol y cambió de rumbo. Ahora caía hacia nosotros. ¡Uy, Dios! Me dije. ¡Se va a romper la cabeza! Pero no. Aterrizó suavemente sobre unos trapos a centímetros de nuestra oficina. La multitud deliraba. Decenas de bichos rodearon al piojo. Lo sacaron de adentro de la tapita y lo levantaron en andas. Todos lloraban, gritaban y vivaban al astronauta. Al día siguiente, el periódico La Voz del Baldío salió con un enorme dibujo de tapa donde aparecía el piojo, asustadísimo, en el momento justo de tocar la tierra. Un enorme titular decía, ¡Éxito de la misión a palo uno! Y otros títulos subrayaban la perfecta sintonización en las distintas etapas del vuelo o la nueva era de progreso que acababa de comenzar. En otras páginas destacaban opiniones mías de mi socio, de los sapitos aprendices y del escuerzo. Ese día hubo 47 pedidos de viajes espaciales. No nos tienta la gloria y menos el dinero. Mi socio y yo cerramos la oficina. Le vendimos la nave espacial a unos sapitos jóvenes y nos marchamos. Él se fue a un charco de otro barrio donde, me dicen, se casó con una zapa gorda y verde. Yo me fui a visitar a unos amigos que viven en una manzana podrida. Sé que allá, en el baldío, quedaron el piojo astronauta, ya convertido en una celebridad. Y el buen recuerdo que todos guardaban de nosotros, gracias a que supimos retirarnos a tiempo. Gracias por ver el video.